Adicto o no. Columna de John Marulanda. El escrito de nuestra colega María Jimena Duzán es muy claro. ¿Es nuestro presidente adicto o no? Por mi experiencia personal, no lo es. Pero de acuerdo a María Jimena Duzán, sí. Le expliquemos un poco más. Conocí a nuestro presidente siendo aún subteniente de caballería, por allá por los años 80, cuando fue capturado por nuestras tropas empacatativas. En ese momento no parecía serlo. Unos añitos en la cárcel no le caía nada mal, se los merecía. Pero años más tarde, a finales de la década de los noventas, mientras él era un comandante y mientras estuvo al frente de una cuadrilla, ese grupo tampoco. La historiografía del sobrenombre que le pusieron alias el caca no es de reírse, sino de preocuparse. Así lo bautizaron quienes querían hacerle daño y a fe que lo lograron. No se ve en la televisión con la frecuencia que sus antecesores mostraron. No aparece en la televisión con la asiduidad de sus precedentes. No lo vemos con el laxo de sus precursores presidentes. Y sí aparece con escasa frecuencia la red de noticias de televisión y con lucidez clara, a la que no hay que quitarle nada. Sus carencias e inasistencias dejando plantado hasta el propio presidente Biden no tiene justificación alguna. Y sí, llaman a preocuparse por la salud de nuestro primer magistrado, de nuestro primer parlamentario y nuestro primer comandante de las Fuerzas Armadas, inclusive de la Policía Nacional. Siendo nuestro primer magistrado, su salud es de importancia y, por lo tanto, es de interés nacional. No así es de interés nacional a algún parlamentario magistrado o algún mando militar, aunque a los tres ninguno calificaría para un próximo ascenso. Pero con Petro las cosas no son de ese calibre, son de otro. Imaginémonos por un momento que nuestro primer representante no asiste a una reunión con el primer mandatario francés, Monsieur Macron, y al otro día aparece muy cari chupado en la televisión internacional, de la cual no hace mopa, sino ridiculez. Corro otro video en televisión nacional y ojalá no salga de estos límites, en la que se le ve abrazando con mucho interés a una guerrillera. Ese es nuestro primer mandatario. Ese es nuestro primer magistrado y nuestro comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Pero a eso llegamos con toda la capacidad de nuestros votos. Por eso, y más, hay que defenestrar a ese, nuestro primer mandatario.